Bueno, primero me gustaría compartir con ustedes algunas imágenes que me llenan de gran cariño y orgullo de algunos amigos que pudieron pasarse el sábado al mediodía para apoyar en el primer día de apertura a los emprendedores cubanos, especialmente a Roberto en Cuba 8. Roberto, un cubano excepcional, uno de los mayores coleccionistas de arte cubano de nuestra ciudad, de las personas más enamoradas de nuestra historia, de nuestra cultura y que tiene un local que ya es emblemático allí en Cuba 8, que había estado cerrado al borde de la quiebra por todos estos meses y que al fin abrió. Fue muy interesante porque yo estaba por el área y dije bueno déjame pasar por allí a apoyar a Cuba 8 un momentico y hice una directa improvisada, oye estoy por aquí y pasaron por allí como 15 personas y entre ellas, bueno, había una familia como de 7 miembros de la familia que eran de otro estado, creo que eran de Houston y estaban de vacaciones por aquí en Miami y fueron también como 4 o 5 personas mayores que rondan los 75, 80 años y fíjese usted que dentro de esas personas fue una señora que conoció, o sea que nació en el barrio de mis bisabuelos por parte de madre, para que usted vea como el mundo es de chiquitico, nació allí y bueno, me empieza a contar, yo me enteré del nombre de mis bisabuelos por este testimonio y a contarme de cómo creció mi abuela materna y tal y fue para mí una experiencia increíble, de hecho quedamos para durante esta semana sentarnos a comer y que me sigue haciendo esas historias, es uno de mis grandes sueños, ir en busca de mis raíces, de las personas que están en el tronco común de mi familia en Cuba yo siempre lo quise y nunca pude hacer esta búsqueda, este reencuentro, me gustaría ir a Manatí y me gustaría ir a los pueblitos de donde salieron mis bisabuelos de ambas partes y conocer toda la historia toda la historia, pero yo le contaba a esta señora, maravillosa y a su esposo que es un caballero que del Yarey de Vázquez, ahí están, del Yarey de Vázquez a Manatí, lo que puede haber serán veintipico kilómetros y ahí están familias que por treinta, cuarenta años no se han visto más nunca porque un viaje que aquí es, oye, estás allí, dale, voy para allá coge el carro y vas, nunca han existido los recursos, la manera de poder ir simplemente de Puerto Padre allí a los campos de Manatí a pasar un día esta es la realidad de la gran mayoría de los campos de Cuba la gente vive a distancias pequeñas, razonables, sin embargo parece que vives en otro país, en otro continente no hay forma, no hay comunicación ahí si la gente no hace Skype, Hangout o Zoom o no, 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 no dejé de ver a mi sobrino a los siete años y tiene cincuenta y no, no lo conozco no lo he visto más y viven al lado y bueno, es la realidad también de una parte de mi familia así que lo disfruté mucho, 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 mucho gracias a todos los muchachos que pasaron por allí después me llamaron otras personas que llegaron cuando ya yo me había ido pero gracias por apoyar a Cuba 8 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!